Ezequiel Ezequiel, estoy preocupado. ¿Qué te pasa? Te veo mala cara. Nada, tranquilo, estoy bien. Simplemente preocupaciones. Que el anuncio quiera crear un vicariato en Casanare tiene que ser un motivo de satisfacción para usted. El pueblo estará mejor atendido. No, hermano. Lo que me preocupa no es la creación del vicariato, sino que me lo quieren encomendar a mí. Lo hará muy bien. Tiene 45 años y mucha experiencia. Es una gran responsabilidad para mí. A veces pienso en acudir a mis amistades para atorpedear el plan. No puedes pensar eso. Son los planes de Dios. Recuerda todo lo que has vivido desde tu llegada hace 5 años. Vinisteis 7 frailes. Fuisteis recibidos con emoción e ilusión por los poquitos frailes que aquí quedaban. De 114 religiosos que hubo, ya solo quedábamos 13. Con su llegada, sentimos que Dios había escuchado los deseos de nuestro corazón. Vinimos con la misión de restaurar la provincia de Colombia, pero tú siempre tuviste las misiones muy presentes. Así es. Al principio, en Bogotá, llevaba una doble vida, vivía como un fraile más y, además, gestionaba los asuntos delicados de las misiones. ¿Como un fraile más? No. Los colombianos decimos que Esres es confesor sabio, predicador lleno de piedad y un religioso austero e intachable. Yo solo quiero acercar a Dios a la gente y, para eso, no hay mejor camino que la bondad. Ezequiel, no seas modesto. Ayudas a todas las personas en cualquier momento. Muchas noches llaman a la puerta y ahí estás tú. Los enfermos son tus predilectos. Y con las altas jerarquías igual. Tiene la estima de Carlos Holguín, presidente en funciones, de las mejores familias, como los Caro, los Narváez o los González Valencia. Es el precio que hay que pagar. A mí me gustaba más confesar a presos, enfermos y gente sencilla. Ahora en Casanare podrás seguir haciéndolo. Creo que sirvo mejor a Dios como un simple fraile y párroco. A tu llegada quisiste explorar personalmente el territorio de Casanare. Intentamos disuadirte, pero no hubo manera. ¿Estabas entregado a la misión? Mi salud nunca me ha preocupado. Me preocupa más las necesidades de la gente. Ese viaje marcó un hito en la historia moderna de las misiones de Colombia. Es normal que quieran nombrarle obispo de Casanare. Tienes que estar orgulloso. ¿Y ahora? ¿Por qué te entristreces, Ezequiel? Estaba recordando cuando dejé a mis compañeros de misión allí solos. Me fui muy triste. Por el camino, cuando me acordaba de ellos, se me salían las lágrimas. Me hubiera quedado con ellos. Pues ahora volverás allí. Y recuperarás la vida en comunidad y el trabajo parroquial. Ese es otro quebradero de cabeza. Durante 30 años, los frailes han hecho una vida autónoma. Y eso no es fácil de cambiar. El individualismo es muy dañino. No seas pesimista. Con cada grupo de misioneros que llega, vamos mejorando. Ya está el carácter español. Y con las vocaciones autóctonas, también mejoramos. Que el desierto de la Candelaria está lleno de novicios colombianos. Y nosotros queremos vivir en comunidad. Haya paz, hermanos. Nunca reprendes. Siempre con delicadeza. Con una simple mirada, dices todo a Ezequiel. Gracias por ver el video.